En este vídeo veremos cómo ingresar dinero a nuestra cuenta de Mercado Pago y en primer lugar, no sé qué pasó porque antes sí se podía ingresar dinero desde OXXO a Mercado Pago, yo recuerdo que sí, pero ahora antes de continuar ya viendo las diferentes maneras, sí se puede ingresar dinero desde OXXO a Mercado Pago, pero hay un pequeño truco para eso, vamos a nuestra tienda de aplicaciones, en mi caso la Play Store, vamos a ingresar esta palabra que es SPIN, no sé si te has dado cuenta y es que hay mucha publicidad en los OXXO, SPIN by OXXO y simplemente es una aplicación de banco que te dan tu tarjeta, antes era saldazo, que realmente era muy mala y acá dentro de la aplicación puedes hacer recargas, pagar servicios, así como es Mercado Pago y además puedes retirar y depositar en cualquier OXXO con cualquier tarjeta, pero aquí simplemente te van a cobrar 10 pesos y aparte cada vez que uses tu tarjeta para pagar cosas de OXXO, no sé, bebidas, frituras, comida, lo que sea, te van a dar puntos y después esos puntos los puedes canjear, hay personas que las canjean por chanclas de OXXO, pero tú puedes comprar, no sé, comida, lo que sea, te catuje. Entonces, para esto, vas a instalar esta aplicación de SPIN, vas a poner los mismos datos que pusiste en Mercado Pago, o sea, las fotos de tu INE o IFE y aparte la selfie y vas a aceptar todo esto, vas a crear tu nueva cuenta y después vas a poner la dirección para que te llegue tu tarjeta SPIN a este lado o también si quieres hacerlo un poquito más directo puedes ir a un OXXO y ahí mismo te pueden dar tu tarjeta SPIN tal cual, ahí la tienen en la caja y es que ya simplemente teniendo tu cuenta SPIN vas a ir a Mercado Pago, aquí está y vamos a obtener nuestro número de cuenta o cuenta clave, entonces abrimos la aplicación vamos a darle clic acá donde dice ingresar listo, y le daremos con datos de cuenta, simplemente le damos clic acá y aquí están todos los datos, tenemos que darle acá en copiar vamos a nuestra aplicación de SPIN y simplemente agregamos esto damos de alta nuestro contacto de Mercado Pago y de ahí lo único que resta es ir a un OXXO, meter dinero a nuestra tarjeta de SPIN y después de SPIN mandarlo a Mercado Pago y recuerda esta opción aunque pueda parecer tardada, de hecho es bastante rápida no te toma ni 5 minutos hacer una transferencia, me parece que ni uno y aparte te cobran 10 pesos de comisión con otros bancos es como me parece que de 15 a 17 pesos entonces te ahorras un poquito de dinero y las siguientes opciones que veremos son otras maneras de ingresar dinero para esto voy a activar de una vez mi ubicación porque te lo pide y aquí tenemos varias opciones, la primera es con nuestros datos de cuenta simplemente cuenta clave, podemos transferir dinero de cualquier banco por ejemplo Banamex, Banorte, Scotiabank, etc. también otras fintechs como CLAR y así consecutivamente y en efectivo aquí podemos, por ejemplo aquí tengo la opción de lista y es que me aparece Santander para meter dinero acá a Mercado Pago Mercado Pago X3, 7-Eleven que es el más cercano a un OXXO Soriana, Círculo K, Kiosco, City Club, K-Max, etc. hay muchas opciones y si le das a ver mapa bueno, aún no me carga pero lo voy a reiniciar de momento tengo problemas pero simplemente aparece un mapa donde están las opciones más rápidas para ti pero como te decía tienes muchas opciones, en Santander es gratis me parece que tengo un Santander cerca entonces prácticamente está como si metiera dinero a Santander y aparte pues tenemos varias opciones más Farmacia Roma, etc. es la opción de ingresar dinero en efectivo pero recuerda que tienes que pagar una comisión en el caso de 7-Eleven son 10 pesos Soriana 8, Círculo a 10 y así consecutivamente después vamos con dinero del extranjero aquí es un poquito más complicado porque podemos recibir dinero del extranjero pero van a cobrar una pequeña comisión ahí dice podemos retirarlo prácticamente de cualquier lugar o cajero pero igual algunos se cobran comisiones y acá por último tenemos la tarjeta con otro banco y simplemente por ejemplo acá en Mercado Pago como se vincula con Mercado Libre supongamos que ya tengo mi tarjeta no sé, de débito de toda la vida ya la tengo registrada es como si yo comprara dinero, algo así yo meto una cantidad que quiera por ejemplo mil pesos continuar y aquí me aparecen mis tarjetas le doy ingresar dinero y es como si comprar un artículo en Mercado Libre me manda el dinero de esa tarjeta en mi cuenta de Mercado Pago puede que sea un poquito más rápido puede que sea un poquito más lento pero de todas formas se puede y bueno, ahora para retirar hay opciones diferentes le daremos acá a la opción de retirar ingresamos de nuevo a Mercado Wallet y aquí tenemos varias opciones de hecho le pondré el listado y aquí podemos retirar en mi caso me parece Optica Bilbao en Neto podemos retirar hasta 9000 cajero HSBC pero me cobra 35 pesos que la personal es mucho en Santander también me cobra mucho cajero PVA 29.50 y es menos y así consecutivamente en algunas opciones nos lo da gratis por ejemplo Abarrotes la primera me lo da gratis Neto también y así consecutivamente también otra opción es que mandes tu dinero de Mercado Pago a por ejemplo Santander o no de hecho aquí aparece Santander me aparece entonces puedes mandarlo a Bancomer y de Bancomer simplemente ya vas a un cajero normal metes tu plástico retiras y ya están que es un poquito más complicado pero bueno de todas maneras se puede y ya como conclusión estas son las maneras para que ingreses dinero y también para que lo retires de hecho la manera más rápida que yo siempre he hecho simplemente es tener mi cuenta de Bancomer mando dinero de ahí mando dinero de Mercado Pago a Bancomer retiro y así consecutivamente y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente ¿qué tal? Gracias.